Organizaste las vacaciones de tus sueños y estás a punto de viajar y te pasa algo. ¿Y la aerolínea no te quiere devolver la compra o cambiar el pasaje? Contrata AsisCard con su seguro de cancelación Any Reason y vas a recuperar la mayoría de tu compra. Viaja tranquilo y protegido con el 2x1 de AsisCard. Apúrate, que es solo por junio. Contrata ahora marcando asterisco 2299, visitando asiscard.cl o en tu agencia de viajes. Viaja siempre con AsisCard. AsisCard.